Desde el momento en que el primer helicóptero, el MD empieza a hacer el apoyo a las fuerzas de tierra y es agredido. El primer helicóptero, el que no lleva armamento, ese vuela más alto y evita que le hagan impactos. El segundo helicóptero, que ya lleva armamento y que va en apoyo directo a las tropas de tierra, ese ya recibe impactos. Esa es la ametralladora Dillon. Esa imagen es en prácticas de tiro, no es en el desarrollo de la operación.